Supervivientes 2023 suma un nuevo expulsado con Raquel Arias y ya van 10 de forma definitiva en lo que llevamos de edición. Uno de los momentos más esperados de la decimocuarta gala del reality ha sido el cierre del televoto, por consiguiente, la expulsión semanal. Esta vez ha habido un doble proceso de eliminación. En un primer momento se ha llevado a cabo la expulsión de Artur frente a Bosco. Para quedarse en el reality, el expulsado ha tenido que medirse con Raquel Arias en un segundo televoto express para saber quién de los dos se marcharía a España de manera definitiva. Cabe recordar que esta estrategia forma parte de la inédita e histórica mecánica que el reality implementó durante la última gala en la que le brindó una nueva oportunidad a la por aquel entonces expulsada, Raquel Arias. Durante una semana, la joven ha tenido como misión esquivar a los concursantes y hacer que éstos no se percatasen de su presencia en Los Cayos Cochinos. Artur, primer expulsado de la noche. De vuelta a la primera expulsión vivida durante la decimocuarta gala, cabe recordar que durante la emisión de Supervivientes 2023, Tierra de Nadie, se llevó a cabo la salvación de uno de los concursantes, Azraf Beno. También de forma inédita, el pasado domingo se vivió la salvación de Adara Molinero, lo que hizo que la expulsión se quedase en un duelo entre Artur Dainese y Bosco Black. La marcha de uno de los concursantes se ha comunicado a posteriori en La Palapa. Para proceder con la expulsión, Carlos Obera ha conectado con ellos para cerrar las líneas. De igual manera anunciaba el nombre del concursante expulsado, los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que el concursante salvado y que por lo tanto que sigue en el concurso sea Bosco. Raquel Arias, expulsada definitiva de Supervivientes 2023. Tras la expulsión de Artur Vivida en La Palapa, el Dialety ha enfrentado a Raquel Arias y al modelo ucraniano en dicho televoto express. Llegado el momento del cierre de líneas, Carlos Obera ha vuelto a reunir a los dos supervivientes para dilucidar cuál de los dos se quedaba. Por ello, el presentador ha pronunciado las siguientes palabras. Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que el expulsado definitivo sea Raquel Arias. Lo has hecho muy bien. Tienes que estar muy contenta y muy satisfecha. Le ha trasladado Carlos Obera, quien ha reseñado su valor en el Dialety.